Yo he de estar listo, yo he de estar listo, yo he de estar listo, e ir a Jerusalén como Juan. Yo he de estar listo, yo he de estar listo, yo he de estar listo, e ir a Jerusalén como Juan. Oh Juan, oh Juan, me dices tú, ven a Jerusalén como yo. Oh, tú estarás en la ciudad, ven a Jerusalén como yo. Yo he de estar listo, yo he de estar listo, yo he de estar listo. He de ir a Jerusalén como Juan, yo he de estar listo, yo he de estar listo. He de ir a Jerusalén como Juan, el buen Jesús en los cielos estará. Ven a Jerusalén como Juan, al cielo todos deben ir. Ven a Jerusalén como Juan, yo he de estar listo, yo he de estar listo. Ir a Jerusalén por fin, por fin iré al cielo, por fin. Ven a Jerusalén como Juan, yo quiero ir. A Jerusalén como Juan, yo quiero ir. A Jerusalén como Juan, yo quiero ir. A Jerusalén como Juan, a Jerusalén, a Jerusalén como... Ven a Jerusalén como Juan. A Jerusalén como Juan, yo quiero ir. A Jerusalén como Juan, yo quiero ir. A Jerusalén como Juan, yo quiero ir. Gracias por ver el video.